en viejitas pero bonitas presentamos los hooligans agujetas de color de rosa compositor mickey grant yo tengo una novia que es un poco tonta pero es mi gusto y yo la quiero mucho no es muy bonita pero está re loca o si ella usa mallas también agujetas de color de rosas y un sombrero grande y feo el sombrero lleva plumas de color azul pastel te gusta esquiar y pasear en lancha y conducir un auto a gran velocidad si en una fiesta yo la llevo es un trompo bailando el rock agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo el sombrero lleva plumas de color azul pastel a sus amigas me presentó y yo contento me quedé ahí al ver a una rubia me impresioné viejitas pero bonitas tres grupero televisa california cual rolita quieres escuchar envía mensaje facebook tres grupero oficial